Música Somos del mismo barrio, de la misma raza, de igual religión Somos de origen humilde, de la misma clase, ¿cuál es la razón? Que tú siempre te muestres orgullosa, con aires de grandeza, ¡qué desilusión! Si estudiamos en la misma escuela, y por vez primera, fui quien te habló de amor Este barrio es ya muy pequeño, para esos sueños que forjan tu ilusión Tú dices que hay otros lugares, con oportunidades que llenan tu ambición Quiera Dios que realices tus deseos, y que te acompañe la felicidad Y si acaso fracasas en tu empeño, ya sabes que te quiero y que aquí me encontrarás Este barrio es ya muy pequeño, para esos sueños que forjan tu ilusión Tú dices que hay otros lugares, con oportunidades que llenan tu ambición Quiera Dios que realices tus deseos, y que te acompañe la felicidad Y si acaso fracasas en tu empeño, ya sabes que te quiero y que aquí me encontrarás Y si acaso fracasas en tu empeño, ya sabes que te quiero y que aquí me encontrarás